¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Luis Chaten. Hay muchísima gente haciendo cosas similares. Disculpa que no te dé la mano, pero ya sabes. El objetivo de esta charla es el deseo de ser distinto. De nuevo en la mañana, un programa muy cerca de lo que ocurre, pero muy lejos de la realidad. De destacar, de romper el molde. Erika de la Vega y Luis Chaten. En este conversatorio voy a hacer lo posible por acompañarles en la aventura de encontrar su propia voz. Escuché decirle a Jaime Beilin que eras un genio. Voy a pasearles a través de mi historia. Por ejemplos que probablemente puedan inspirarles a tomar su propia decisión, a trazar su propia estrategia. Tal y como yo lo hice, a partir de la experiencia. Romper lo que está preestablecido. Revisar constantemente nuestros procesos. A seguir buscando más allá. El traje con lentejuelas, color rosado. Es lo que está de moda. ¿Te gusta? Tú me permites un segundo. No te muevas de acá. A encontrar en esa insatisfacción el aliciente para crecernos como artista. Para seguir buscando innovar. Para ser creativos. Como comencé, por donde pasé. Cómo fluyó mi proceso. A la manera en que yo tracé mi estrategia. Como comer arepa todos los días, versos de todos los días. A mi manera. ¿Aló? ¿Aló? Sí, buenos días. Buenos días. ¿Tonito? ¿Bien? Sí. No creo que está equivocado. Claro, pero yo lo digo el torito. ¿Ah? Está desabiendo, está desabiendo, está desabiendo. No, chico, no.